¿Qué es la manifestación? Usted verá que aumentó la canasta familiar, los insumos, el combustible, la electricidad, ahora que ya no tenemos descuentos hacia el gobierno nacional. Por lo tanto, nosotros le estamos pidiendo también la equiparación salarial con otras provincias, por ejemplo, en el salario Orijo. Nosotros aquí en Cacatamarca estamos cobrando 60 pesos el empleo público y en otras provincias están cobrando 270 pesos. Estamos pidiendo igualdad, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Ha subido todo, por lo tanto, los compañeros en asamblea hemos decidido entre todos salir a la calle y pedimos que nos atiendan, queremos que nos escuchen las necesidades que tienen los trabajadores. Que no se le ha escuchado, ¿cómo va a salir esto? Se hace asamblea, ahora van a venir los compañeros de horas públicas y se hace asamblea conjuntamente con horas públicas y bueno, de ahí se ven los pasos a seguir. ¿Ustedes son de Agua y Ambiente? De la ex Agua y Ambiente. Ahora es Recurso Hídrico y Ambiente. No, recién hemos pedido audiencia prácticamente hace dos meses que venimos pidiendo audiencia. ¿Cuál es delegado de quién? Mi secretario adjunto de ATE. ¿Nombre? Ricardo Arevalo. Gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, el ministro de gobierno nos dijo que esperáramos hasta la semana que viene que la gobernadora va a viajar a Buenos Aires y hacemos la respuesta que traiga de allá y la semana que viene nos estaremos juntando. A nosotros del gremio eso no nos cierra. Así que nosotros continuaremos con un paro de movilización, paro de brazos caídos y movilización a partir de mañana. ¿Hasta la semana que viene? Todo ha sido negativo, entonces ahí adentro porque no tienen plata y se van a ir a buscar plata. Claro, el principal tema fue el asunto aumento salarial en el básico y no se consiguió el tema principal. Sí se habló de la ropa, de la seguridad, de muchas cosas, pero el tema principal no hemos conseguido nada. ¿Los 1.500? Nada, de 1.500 pesos nada. Los 270 pesos que estamos pidiendo también para el salario familiar tampoco. O sea, todo queda en la mano de la gobernadora. Nos invitaron para la semana que viene que nos juntemos con el ministro de gobierno y con el ministro de economía para ver si pueden hacernos llegar alguna solución. Pero hoy por hoy no nos han solucionado nada. ¿Qué les van a decir a ustedes y a la gente que está esperando a jueves? Y bueno, la gente había propuesto antes de venir acá que decíamos que con paro y movilizaciones, por paro hasta que nos llamen, o sea, un paro por tiempo indefinido. ¿Hasta que nos llamen para la hora? Hasta que nos llamen, sí señor. ¿Ustedes van a esperar la vuelta del ministro de Buenos Aires o van a continuar con el ministro? No, nosotros vamos a continuar con la medida, nosotros no vamos a bajar los brazos. Nosotros bien claro le dijimos al ministro, nosotros continuamos con la medida. ¿Por qué? Porque nosotros hace rato le doy un muchacho que había preguntado. Hace rato que tenía que haber estado el ministro de Hacienda acá diciendo y tocando el punto de Hacienda acá. Pero para nosotros no es un muchacho favorable, así que continuamos con las medidas, con el paro y guarda el trabajo. ¿Movilización por ahora no? Y es paro y movilización constante, así que... Está bien, 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 está bien. Golpeados compañeros de Tinovasta, porque han sido golpeados, ustedes lo vieron. Yo con esto no me quiero meter en la minería, sí, minería no. Pero a mí me dijeron que la plata de la minería iba a venir para mi bolsillo. Y no ha entrado nada, no entró nada de plata. Entonces me quieren decir, ¿qué es tanto el gobierno y los otros de todas las diez provincias que tiran, que sacan minas, tienen minas, no hacen algo? ¿Por qué no podemos nosotros hacer algo? ¿Por qué no podemos ser nosotros los que, digamos, bueno, hasta aquí basta? Basta ya, porque estamos cansados. Es verdad que por ahí hay cosas que nos sorprenden, como cualquier robo o que pase un accidente grave en todos lados. Pero no hablamos más de la minería, como tampoco hablamos más del 100% que se han dado los diputados nacionales. 100% compañeros, que se dejen de hinchar las bolas, que se dejen de joder. Está bien, supongamos que eso es una muestra de que no hay ajuste. No tiene que venir ajuste para nadie, porque ellos se ganaron esa plata. Muy bien, pero ¿y nosotros cuándo, compañeros? ¿Cuándo? Basta ya. Entonces, lo que tenemos que hacer, compañeros. Sí, compañerito, vení a la, acá. Lo que tenemos que hacer, compañeros, miren, es simplemente esto. Hoy hacemos un paro porque reclamamos 1.500 pesos. Y vamos a conseguir esos 1.500 pesos. ¿Les guste o no les guste a la señora gobernadora? Estamos peleando, mirando en una cara, la cara al otro, que hablaba bien, que hablaba mal, que aquel se metió con el gobernador de turno, todo eso. Y escúchame, los tipos que realmente manejan la cosa, ellos no se pelean. ¿Ustedes han visto alguna pelea? ¿Se ha peleado el gobernador con cualquier otro? ¿Se ha peleado así como nos peleamos nosotros? ¿Que no somos capaces de llevarle de comer a los chicos? ¿Se ha peleado alguien acá? No. ¿Por qué? Porque el interés de ellos es la plata. Y cuando la plata, aún es el esfuerzo de todos. Nosotros también, si queremos plata. ¿Queremos plata? 1.500 pesos queremos. 1.500 pesos. Y así tiene que ser para todos. Y así tiene que ser para todos.